Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a ver la manera más fácil de poder ganar 25 euros al día de ingresos pasivos. 25 euros al día puede ser para una persona muchísimo dinero, mientras que para otra persona puede ser poquísimo dinero. Al final nos damos cuenta que el dinero es algo que puede llegar a ser subjetivo, ya que para unas personas algo puede ser mucho, mientras que para otras puede ser poco. Pero vamos a ponerlo en contexto y te animo a pasarlo a cuántos son 25 euros al día si lo ponemos en formato mensual. 25 multiplicado por 30 es igual a 750, por lo tanto podemos decir que 25 euros al día son 750 euros al mes. Simplemente imagínate sumarle 750 euros al sueldo que tienes ahora. Imagínate que ahora mismo estás ganando 1000 euros al mes, pues estarías ganando 1750 euros al mes haciendo exactamente lo mismo. O bien, yéndonos a la otra punta del mundo, imagínate qué podrías hacer con 750 euros al mes de forma totalmente pasiva viviendo en Bali. Y es más, he querido buscarlo y he buscado en Airbnb cuánto cuesta alquilar una villa en Bali durante todo un mes. Y podemos ver por aquí una villa que es para dos huéspedes, para dos personas, que tiene una habitación, una cama, un baño. Podemos ver cómo es, que es brutal. Tiene piscina, esta es la casita, podemos ver que está bastante chulo. Pues esta villa, esta casa cuesta al mes 291 euros, por lo que simplemente gastando 291 euros de tus 750 pasivos, tendrías esta villa que además incluye el desayuno, que pone por aquí que es con frutas, sandía, papaya, huevo, zumos, un montón de cosas. Y además también incluye la limpieza, por lo tanto tendrías una super villa y te sobraría aún bastante dinero para poder vivir ahí. Yo que he estado en Tailandia, que es un país que tiene precios más o menos parecidos, te puedo decir que en estos países con 450 euros, que es lo que te sobraría, te da para vivir muy bien. Puedes ir todos los días a restaurantes y puedes hacer realmente lo que tú quieras. Dicho esto y antes de empezar a explicarte cuál es la manera más fácil de poder ganar 25 euros al día con ingresos pasivos, me gustaría pedirte que le des un buen like a este vídeo. A ti no te cuesta nada, simplemente es mover un poco el dedo o el ratón y a mí me ayudas un montón. Primero de todo y para tener las bases para entender bien este vídeo, tenemos que entender qué es un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es una palabra que la ha popularizado Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y básicamente un ingreso pasivo es un ingreso que vas a recibir sin tener que trabajar. Por eso es un ingreso pasivo, ya que no tienes que tener ninguna actividad. Un ingreso activo es el ingreso que tienes por trabajar o por realizar alguna actividad, mientras que un ingreso pasivo no tienes que hacer nada para conseguirlo. Como puedes ver, el concepto de ingreso pasivo es increíble, es conseguir tener algo que te dé dinero sin hacer nada. Es brutal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ha habido mucha gente que no ha acabado de entender en qué consiste exactamente un ingreso pasivo. Y se olvidan de la parte más importante. Y es que para tener un ingreso pasivo, tienes que crear un activo. Un activo es algo que va a poner dinero dentro de tu bolsillo de tu cartera todos los meses. Por lo tanto, para conseguir un ingreso pasivo, tienes que crear un activo. Y crear un activo requiere de dinero o bien de mucho trabajo. Por lo tanto, un ingreso pasivo nos va a dar dinero sin tener que hacer nada. Pero para crear ese ingreso pasivo, vamos a tener que crear un activo. Y para crear ese activo, sí que vamos a tener que poner muchísimo trabajo. Voy a ponerte un ejemplo de ingreso pasivo. Además de un tipo de ingreso pasivo que hay mucha gente que le cuesta entenderlo. He visto en los comentarios de mis vídeos de gente que dice No, Adrián, esto no es un ingreso pasivo porque no sé qué, no sé cuántos. Y lo que voy a hacer aquí es explicarte exactamente con un ejemplo qué es un ingreso pasivo y qué no es un ingreso pasivo para que de una vez por todas entendáis exactamente qué es lo que es. Por ejemplo, los ingresos que gano todos los meses por los anuncios que aparecen en mis vídeos es un ingreso pasivo. Yo lo que hago es que trabajo muy duro en pensar la idea del vídeo, en grabar el vídeo, en editar el vídeo, en pensar la miniatura, en hacer la miniatura, en poner el título, la descripción, las etiquetas, en ponerlo todo. Pero una vez que ya lo tengo todo y lo he subido a YouTube, lo que he hecho ha sido crear un activo. Ese vídeo realmente es un activo. He trabajado una vez muy duro para poder crear ese vídeo, pero una vez que ya he creado ese vídeo, ya es un activo que está en YouTube y que está trabajando por mí constantemente y que me está generando ingresos pasivos durante muchísimo tiempo, ya que yo lo creo una vez, creo ese activo una vez y está durante toda la vida generándome ingresos. Eso es un ingreso pasivo. Te va a parecer una locura, pero realmente hay un montón de maneras sencillas de poder ganar 25 euros al día gracias a los ingresos pasivos. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este vídeo es que voy a compartir contigo varias maneras de poder generar 25 euros al día con ingresos pasivos, pero soy consciente de que hay algunas fórmulas para poder conseguir estos 25 euros al día que hay personas que no vais a poder acceder a ellas por diferentes razones. Aún así, hay una de estas maneras de poder conseguir 25 euros al día con ingresos pasivos que lo puede conseguir cualquier persona. Da igual su situación económica, da igual el país en el que vive, realmente da igual cualquier cosa. Cualquier persona va a poder conseguir estos ingresos pasivos de 25 euros al día gracias a una de estas estrategias que voy a decir a continuación. La primera manera de poder ganar 25 euros al día es alquilar una de las habitaciones de tu casa en Airbnb. Esto te puede parecer una auténtica locura, pero créeme que es mucho más fácil de lo que parece. Simplemente tienes que ir a airbnb.com, ahí haces clic en quiero ser host, que básicamente es quiero ser la persona que acoge personas dentro de su casa y sigues los pasos, pones tus datos, tu dirección, ubicación, qué es una habitación, pones fotos tal, tal, tal y es súper sencillo de ponerlo en marcha. Obviamente tienes que cumplir ciertos requisitos para poder aparecer en Airbnb, pero eso el propio Airbnb te lo va a explicar. Luego también es muy importante que hagas un buen marketing, unas buenas fotos, una buena descripción, todo lo tienes que tener bien para que la gente tenga ganas de ir a tu casa a alojarse. También tendrás que ocuparte de la limpieza de esa habitación o bien tendrás que contratar a una empresa para que se ocupe de la limpieza de esa habitación. Si pones el precio de la habitación por 49 euros la noche y simplemente alquilas la habitación la mitad del mes, por lo tanto 15 días, ya estarías ganando estos 25 euros al día. Obviamente que vas a tener que trabajar para poner en marcha esta fuente de ingresos, pero es un trabajo que principalmente va a estar al principio, que va a ser pues crearte la cuenta en Airbnb, hacer las fotos, subirlo todo, las primeras veces que va a ser todo nuevo. El trabajo principalmente va a ser al principio. Una vez que lo tengas todo en funcionamiento, obviamente vas a tener que hacer algo de trabajo, pero lo veo tan poco trabajo que lo pongo como un ingreso pasivo. Obviamente que tendrás que pagar impuestos, pero no quieras empezar la casa por el tejado. Lo ideal cuando quieres empezar un negocio es empezar un negocio, no empezar a pagar impuestos. Por lo tanto, lo que tienes que hacer cuando quieres empezar cualquier cosa, sea alquilar tu casa en Airbnb, sea montar una tienda de e-commerce, sea lo que sea, primero montas el negocio y una vez que ya estés ganando dinero, ya te pasas a la parte de impuestos, fiscalidad, etcétera, etcétera. Pero no estés súper preocupado por el hecho de los impuestos antes de empezar, porque veo mucha gente que tenéis un parálisis brutal por el hecho de no quiero empezar nada hasta que lo tenga todo en regla. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca lo tienes todo en regla, por lo tanto, nunca empiezas. Lo mejor es empezar y una vez que ya estés ganando dinero, ya te das de alta en todo, contratas a una empresa que vale literalmente de 50 a 100 euros al mes, que no es nada, y se ocupan de todo el tema de los impuestos. Por lo tanto, los impuestos que no os den tanto miedo, ¿vale? Lo ideal es empezar el negocio y una vez que lo empiezas, ya empiezas con los negocios. No quieras empezar con los impuestos si ni siquiera has empezado con el negocio. La siguiente manera de poder ganar 25 euros al día es simplemente comprando un piso o una casa y alquilándolo por 800 euros al mes. De estos 800 euros al mes, le restaríamos 50 euros todos los meses, que serían pues para gastos de comunidad o varios gastos relativos al alquiler de una vivienda y se te quedarían 750 euros de ingresos pasivos todos los meses, que son 25 euros al día de ingresos pasivos. La siguiente manera de poder conseguir 25 euros al día de ingresos pasivos es invertir 100.000 euros en plataformas como Mintos, StateGuru o BlockFi. Básicamente son plataformas que dan un 9% de rentabilidad anual. Por lo tanto, el 9% de 100.000 euros es 9.000 euros al año, que si lo dividimos entre 12, son 750 euros al mes, que si lo dividimos entre 30, son 25 euros al día. La siguiente manera de poder conseguir estos ingresos pasivos es invirtiendo 200.000 euros en acciones que dan dividendos del 4,5% anual. Que esto es igual a 9.000 euros de dividendos todos los años, que es igual a 750 euros de dividendos todos los meses y que es igual a 25 euros de dividendos todos los días. Para quien no sepa lo que es un dividendo es muy sencillo. Básicamente, cuando una empresa tiene beneficio, cuando una empresa gana dinero, que todas las empresas tienen como objetivo final ganar dinero, pues ese dinero lo suelen dividir entre dos partes. Por una parte, reinvertirlo en la propia empresa, por lo tanto, con el objetivo de crecer y cada vez ganar más dinero. Y la otra parte, la suelen repartir en dividendos. ¿Qué significa repartir en dividendos? Básicamente, lo reparten entre los accionistas de esa empresa. Por lo tanto, si tú tienes una empresa, tú has invertido en una acción, eres accionista, por lo tanto, esa empresa es un poco tuya y te va a llegar un poco de ese dividendo. Por lo que, si estás invirtiendo en una acción que da un dividendo del 4,5%, significa que, si inviertes 100 euros, te va a dar 4,5 euros todos los años con dividendos. Y la parte positiva de los dividendos es que te los dan simplemente por tener la acción. No hace falta venderla, no hace falta hacer absolutamente nada, simplemente la tienes y te pagan dividendos. Algo que quiero recalcar es que hay empresas que reparten dividendos y hay empresas que no reparten dividendos. No todas las empresas reparten dividendos, hay empresas que reparten más que otras, hay empresas que reparten siempre un poco más de dividendos, bueno, hay todo tipo de empresas en el mercado de valores. Bueno, como has visto, es realmente muy fácil conseguir estos 25 euros de ingresos pasivos al día. En el caso que acabamos de ver de los dividendos, simplemente tendrías que coger tu móvil o tu ordenador, entrar en tu broker y gastarte 200.000 euros en la acción que dé un dividendo del 4,5% y ya está, ya tienes esos ingresos pasivos. Ahora lo que vamos a hacer es ver la parte difícil que es cómo poder conseguir estos ingresos pasivos sin 200.000 euros, sin 100.000 euros, sin tener un piso y sin tener que hacer ningún tipo de inversión muy importante. Al final, lo que te voy a enseñar ahora es cómo poder conseguir estos ingresos pasivos siendo una persona normal, sin mucho dinero, sin muchos conocimientos, simplemente siguiendo una metodología muy sencilla que eso sí, requiere de muchísimo trabajo porque en este mundo nadie regala nada y para poder conseguir algo tan brutal como ganar 25 euros todos los días sin tener que hacer nada, vas a tener que trabajar y muy duro. Dicho esto, vamos a ver la parte difícil del vídeo, pero antes no te olvides de dejar un buen like si te está gustando el vídeo, no te cuesta nada y me ayudas un montón. Lo que voy a hacer aquí va a ser compartir mi pantalla con una aplicación que tengo que es como si fuese una pizarra para poder explicártelo todo de forma sencilla y que no sea lío, ya que estoy viendo que si simplemente te lo explico así a cámara va a ser muy difícil de entender. Por lo tanto, vamos al ordenador y vamos a ver cómo poder conseguir estos ingresos pasivos. Mira chicos, lo primero que tenemos que entender es que para ganar dinero por internet, por internet, vale, lo voy a poner por aquí, hacen falta dos cosas muy importantes. La primera es el tráfico. El tráfico no tiene nada que ver con el tráfico de la calle ni nada parecido. El tráfico lo que es es la gente, vale, básicamente lo que nos hace falta para poder ganar dinero por internet es gente, vale, porque el dinero no sale de los árboles y para que tú ganes dinero otra persona te lo tiene que estar dando, vale, por lo tanto, lo primero es el tráfico. Lo segundo que tenemos que tener es un sitio. Vais a ver la forma tan simple que tengo de explicarlo, pero yo creo que es la más sencilla de entender, pero básicamente es un sitio que convierte tráfico en dinero. Lo voy a poner así para que se vea bien en dos líneas, pero básicamente tendríamos eso. Estos son los dos pilares que tienes que tener para poder ganar dinero por internet. Si simplemente tienes tráfico, no te va a servir de mucho, al igual que si simplemente tienes un sitio que transforma tráfico en dinero, pero no tienes tráfico, no te va a servir tampoco de mucho. Luego, para definir un poquito más el tráfico, voy a poner por aquí, a ver esto, que es como una especie de línea. Vale, entonces, el tráfico, lo que tenemos que tener en cuenta es que el tráfico como norma general cuesta dinero. ¿Por qué? Pues mira, pues por ejemplo, las fuentes de tráfico más famosas serían Facebook Ads, pero cuando me refiero a Facebook Ads, realmente no me refiero simplemente a Facebook Ads como tal, me refiero a cualquier tipo de anuncio que se pueda hacer en una red social. En el caso de Facebook Ads, lo que nos permite es hacer publicidad tanto en Facebook como en Instagram, pero a día de hoy existen anuncios en casi cualquier red social. Tenemos TikTok Ads, tenemos YouTube Ads, tenemos Pinterest Ads, tenemos Snapchat Ads, bueno, se puede hacer publicidad en casi cualquier red social y eso obviamente cuesta dinero. Y luego tendríamos como la otra faceta que sería el influencer marketing, que el influencer marketing consiste en pagarle a un influencer porque promocione un producto o servicio de nuestra empresa y este tipo de tráfico también cuesta dinero porque o bien le tenemos que pagar al influencer con dinero o bien le tenemos que regalar algo al influencer que al fin y al cabo también nos ha costado dinero. Por lo tanto, como puedes ver, el tráfico cuesta dinero. Pero además de ser un tráfico que cuesta dinero también es un tráfico que es activo ya que llevar una campaña de Facebook Ads o llevar una campaña con un influencer no es un ingreso del todo pasivo porque vas a tener que estar ahí detrás mirando métricas, KPIs, hablando tal, no sé qué y eso requiere de tiempo y de estar ahí encima. Pero hay una fuente de tráfico que es una fuente de tráfico que es gratuita y además es una fuente de tráfico pasiva. Este tipo de tráfico se llama el tráfico orgánico. Lo voy a poner por aquí. Tráfico orgánico. Entonces, el tráfico orgánico ¿cómo se consigue? Se puede conseguir de dos formas. Se puede conseguir gracias a tener una comunidad, lo tengo por aquí puesto, o bien se puede conseguir gracias al posicionamiento. Lo tengo por aquí. Entonces, como hemos visto, tenemos para ganar dinero por internet hacen falta dos cosas, tráfico y sitio que convierte tráfico en dinero. Dentro de tráfico tenemos Facebook Ads, influencer marketing, entre otros que existen, que son maneras de poder hacer tráfico que es de pago. La gran mayoría de formas de poder conseguir tráfico es pagando. Pero tenemos una forma de tráfico que es gratuita y que además de ser gratuita es más pasiva que las otras, que se llama el tráfico orgánico. Entonces, ¿cómo se consigue este tipo de tráfico? Este tipo de tráfico se consigue gracias a una comunidad o bien gracias al posicionamiento. Una comunidad básicamente es un grupo de personas que van a seguir un mismo contenido o bien en una red social o bien en internet. Sería personas suscritas a un canal de YouTube, personas que siguen una cuenta de Instagram, personas que siguen un blog, eso es una comunidad. Y por otra parte, el posicionamiento es cuando nosotros vamos a posicionar ciertas palabras clave en YouTube o bien en un buscador como puede ser Google y vamos a conseguir visitas de forma totalmente orgánica y sin tener que pagar. Como por ejemplo, si tú buscas Shopify en YouTube vas a ver que te va a aparecer un vídeo mío. Eso es posicionamiento ya que voy a conseguir tráfico orgánico a ese vídeo gracias a estar posicionado para una palabra clave. Una vez que hemos visto las formas de tráfico vamos a ver qué sitios convierten tráfico en dinero y esto es relativamente sencillo. Tenemos varios. Tenemos el primero una tienda online. Al final, una tienda online no es más que un sitio que tiene como objetivo atraer personas y que la gente entre ahí y una vez que estén ahí conseguir convencerles para que compren alguno de nuestros productos. Por lo tanto, tendríamos una tienda online como primer sitio que convierte tráfico en dinero. Lo segundo es una página de ventas. ¿Qué es una página de ventas? Básicamente una página de ventas es una página web que tiene como único objetivo vender algo. Esto es como cuando entras en una página web que vende un curso. Eso es una página de ventas. O bien una página web que vende un e-book. Eso es una página de ventas. Básicamente la diferencia entre una tienda online y una página de ventas es que en la página de ventas simplemente se va a vender un producto o un servicio o un infoproducto o lo que sea. Mientras que en una tienda online se van a vender varias cosas. Siguiendo con los sitios que convierten tráfico en dinero tenemos la afiliación. Lo tenemos por aquí. La afiliación básicamente es que nosotros vamos a tener ese tráfico y vamos a mandar ese tráfico hacia otra tienda online, hacia otra página web, hacia un software o hacia donde sea y nos van a pagar por cada persona que compre un producto o bien por cada persona que se registre o bien por cada persona que visite la página. Por lo tanto, esta es otra manera de poder ganar dinero y de poder convertir tráfico en dinero. Una vez que tenemos esto ya tenemos los dos pilares para poder ganar dinero por internet bastante definidos y lo realmente importante es que son estos dos pilares que te van a permitir poder conseguir estos ingresos pasivos de 25 euros al día sin necesidad de mucho dinero ni de mucha inversión inicial. Pero como entiendo que las cosas se entienden mucho más con un ejemplo lo que voy a hacer es que te voy a dar tres ejemplos de cómo poder aplicar esta tabla que te acabo de crear aquí delante tuyo para poder conseguir estos 25 euros al día de ingresos pasivos. El primer ejemplo es el siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí a tráfico entonces dentro de tráfico queremos empezar pero no tengo mucho dinero por lo tanto no quiero hacer Facebook Ads o bien tengo dinero pero no lo quiero arriesgar entonces no quiero hacer Facebook Ads tampoco quiero hacer influencer marketing y quiero hacer tráfico orgánico porque quiero algo orgánico que no me requiera de dinero y sobre todo que sea pasivo por lo tanto voy a elegir dentro de tráfico orgánico entre comunidad o posicionamiento voy a elegir comunidad lo que voy a hacer es que voy a crear una comunidad dentro de Instagram porque es una red social que me gusta y voy a crear una comunidad de personas que nos encantan los gatos voy a subir un montón de imágenes de historias voy a colaborar con otras cuentas me lo voy a currar realmente muchísimo hasta tener una cuenta grande y una vez que tenga una cuenta grande lo que voy a hacer va a ser crear una tienda online que simplemente va a tener un producto y que sea un producto que va a solucionar un problema que tengan mucho la gente que tenga gatos o que le gusten mucho los gatos como por ejemplo tener pelos pues por la ropa tener pelos en las sillas tener pelos en los sofás como por ejemplo este producto que es un producto que quita pelos pues te lo pasas por la ropa o por donde quieras y quita pelos y además tiene esta tonterita de que bueno pues son como si fuesen unas orejas de gatos vale entonces es un producto que es una auténtica tontería pero realmente soluciona el problema que tienen muchas personas que tienen gatos que es todo el problema de los pelos por lo tanto lo que haría sería crear una tienda y especializarme en este producto y de vez en cuando promocionar esta tienda online gracias a mi cuenta de instagram con los gatos además de estar ganando dinero con eso con cada promoción que me hago de forma totalmente gratuita también estaría ganando dinero por otras tiendas que se estén promocionando dentro de mi página de instagram por lo tanto me estén pagando a mí promociones yo siendo el influencer por tener esta página me estarán pagando a mí promociones aunque sean promociones de 5 euros o de 10 euros o de 15 o de 20 da igual todo suma al final queremos hacer 25 euros al día por lo tanto todo suma y además de estar ganando dinero de eso también vamos a ver qué venden las tiendas qué tienda nos piden muchas promos por lo tanto sabremos qué es lo que venden qué es lo que no venden tendremos mucha data del mercado de en este caso el nicho que hemos elegido por lo tanto este es el primer ejemplo el segundo ejemplo es crear un blog en el cual enseñar a cómo poder entrenar en tan solo 10 minutos al día hay muchas personas que quieren ponerse en forma que quieren estar saludables pero que no tienen tiempo por lo tanto el hecho de crear una metodología o de centrar todo tu contenido en un problema tan grande que tiene la gente es una buenísima idea por lo tanto pues crearía un blog en el cual hablar sobre eso cómo entrenar en 10 minutos haciendo rutinas dietas bueno pues un montón de cosas sobre este nicho y posicionaría un montón de palabras clave para que la gente cuando lo busque en google les aparezca qué comer para entrenar poco cómo poder hacer un entreno de 10 minutos para aumentar masa muscular cómo poder hacer un entreno de 10 minutos para adelgazar cómo poder hacer un entreno de 10 minutos si quiero entrenar pero soy empresario lo que sea un montón de palabras clave y escribir artículos sobre estas palabras clave algo también muy importante que veo que que le vas a mucha gente me incluyo también me pasaba y es el hecho de pensar que un blog es el blog antiguo que nadie lee que nadie lee blogs y es falso realmente cuando tú entras en google y buscas algo entras en un blog o sea una página web o un blog viene a ser lo mismo realmente entonces cuando te hablo de blog no pienses en una página web del 2001 super antiguo no piensa en una página web como a día de hoy que está constantemente subiendo contenido para posicionarlo y creando un negocio con eso entonces una vez que tenga este blog lo que haría es en cada uno de los artículos vendería un ebook por un precio barato tipo 9,99 o 14,99 o 19,99 en el cual enseñar mi metodología para poder entrenar en 10 minutos cada día realmente completa entonces lo que haría sería pues tener el tráfico orgánico del posicionamiento mandar a estas personas a una página de ventas que sea una página con toda la información sobre el ebook y con un botón para comprarlo y cada vez que lo compren pues ganar dinero y el tercer ejemplo es crear un canal de youtube como este en el cual hablar sobre recetas subir recetas de varios tipos y enseñar a la gente a cómo poder cocinar la idea es posicionarte para recetas para que cuando una persona como yo que vivo solo busque oye cómo puedo hacer espaguetis al pesto pues entonces que aparezca tu vídeo con una explicación perfecta de cómo hacerlo y así estés consiguiendo tráfico totalmente orgánico de las dos formas de la forma del posicionamiento pero también porque tienes una comunidad que se va a suscribir a tu canal y si ve que subes una nueva receta pues igual entra a verla la manera de transformar este tráfico en dinero sería poniendo el link de amazon de todo lo que utilizas en el vídeo en la descripción no sé si lo sabías pero amazon tiene un programa de afiliados que le paga a la gente que recomienda sus productos una pequeña comisión un porcentaje de lo que se gasten por lo tanto si tú pones en todos los vídeos el link a tu sartén el link a tu no sé qué el link a la termomix el link a todo al final este tipo de artículos son caros y aunque te lleves un 3% de algo que vale 400 euros pues ya es algo bastante interesante por lo tanto esta sería la forma que utilizaría yo para poder monetizar el canal de youtube así que nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya encantado espero que vayas a poner en marcha todo esto que te he comentado si te ha gustado el vídeo deja un buen like voy a estar leyendo los comentarios por lo tanto no dudes en dejar un comentario suscríbete si aún no se has suscrito y nos vemos en el siguiente vídeo chao